La UAM en la FIN 2017 Nos hará el favor de dar algunos comentarios en torno a este libro Naturalmente estamos muy obligados Y es una satisfacción agradecer a la Dirección de Publicaciones de la Unidad Escaposaico El apoyo para hacer la realización de este libro Que surgió dentro del posgrado de historiografía hace tres años La propuesta a partir de un noveno encuentro de historiografía Que solemos hacer cada dos años Y se hizo en esa ocasión con el propósito de celebrar Los veintitantos años de la existencia de este posgrado Hago la mención de esto porque es muy complicado en las instituciones de educación superior Establecer una pauta de conducta de carácter formal En trabajos de investigación de esta naturaleza colectiva Porque regularmente la creación de conocimiento nuevo es muy pesada Y el propósito de este posgrado es justamente Invitar a hacer un tipo de diálogo entre los profesionales de la historiografía Y en su vinculación con otras disciplinas del conocimiento Que en este caso fue el de la antropología Con ese propósito y siguiendo las pautas de conducta Que nos impone el Sistema Nacional de Investigadores O el CONACY para decirlo más claramente Y la Universidad Autónoma Metropolitana Hicimos una convocatoria internacional para este encuentro Invitamos de manera particular a ciertos colegas profesores A maestros nuestros con los que hemos mantenido cierto contacto Y establecimos la pauta de conducta de un tema particular Desde el punto de vista del conocimiento Que es el concepto de transculturación Nos importaba ver la vigencia de un concepto que acuñó Fernando Ortiz El cubano en el año de 1940 En su libro Contrapunto del Tabaco y del Azúcar Que es toda una reflexión antropológica de marcado carácter cultural De cómo se fueron fortaleciendo Primero creando y después fortaleciendo dos tradiciones La blanca y la negra Por eso la metáfora del tabaco y el azúcar En la explotación del azúcar O la caña de azúcar en Cuba Ese estudio que repito desde 1940 Lo habíamos considerado dentro de los cursos Que impartimos en la universidad Y queríamos saber si realmente tenía vigencia el concepto de transculturación Y lo empezamos a explorar Y el resultado fue la conveniencia de hacer una convocatoria Nacional e internacional Para ver si esto tendría alguna resonancia Y nuestra sorpresa es Que dentro de esta petición de invitar a la gente a participar Nos llegaron 40 ponencias de varios países México naturalmente en primerísimo lugar Y de ahí hicimos una primera selección Para realizar un seminario de tres días De intercambiar opiniones Invitamos a profesores que han sido maestros nuestros Del Instituto de Investigaciones Antropológicas Investigaciones Sociales del INA Los primeros de la UNAM La segunda de Antropología e Historia Que son antropólogos o sociólogos Y respondieron muy cálidamente En la medida en que dos de ellos hicieron conferencias Y el otro estableció una mesa de discusión Con temas de carácter antropológico-cultural Para zonas urbanas en la Ciudad de México Para ver la perspectiva histórica de problemas antropológicos O el problema antropológico Viéndolo en una dimensión histórica En el caso de la colega Ruth Arboleira Entonces, el profesor Gilberto Jiménez Nos hizo el favor de hacer una discusión O presentó la discusión Desde el punto de vista sociológico De la vigencia del concepto de transculturación Y cómo este concepto tiene matices En diferentes perspectivas Tanto sociológicas como antropológicas Y cómo al aplicarse desde una perspectiva historiográfica Puede tener otro tipo de valores Para su utilidad Desde el punto de vista de la investigación Con esto estoy refiriendo Los propósitos principales que nos animaron Es decir, la convocatoria abierta El diálogo internacional Y después de estas 40 ponencias Hacer una primera selección Para elegir aquellos que fueran más susceptibles Por su originalidad Por su calidad Por su riesgo En cuanto a las propuestas de interpretación Y por poderse ajustar A un patrón de Fanduca De un estudio científico Dentro de los patrones Acreditados internacionalmente De ahí es que De esas 40 ponencias Nos quedamos con 14 Para una primera criba Y de esas 14 Finalmente nos quedamos con dos conferencias Y nueve ponencias Más los trabajos que elaboramos Tanto Christian Sperling Para la introducción Y yo para la conclusión En donde tratamos de hacer Por un lado La descripción del proyecto Y por el otro Los resultados De los aportes Que consideramos más significativos El diálogo Que realizamos Durante esos tres días De seminario Con las conferencias incluidas Que fueron riquísimas Debo llamar la atención Sobre esa particularidad Porque generalmente Las conferencias canónicas Son de 45 minutos Y en el caso Tanto de la doctora Ruta Alboleida Como el doctor Gilberto Jiménez Las conferencias Rebasaron Hora y media Y la conversación Fue otro tanto igual En función de O en respuesta A la enorme calidad De lo provocativo Que resultó Esto que hicieron Estos dos colegas Profesores Maestros nuestros Y que Es algo Realmente muy Aleccionador Ver la disposición De como Por ejemplo El caso del doctor Gilberto Jiménez Que ya anda Acerca de los 75 O poco más años Y en una disposición De conversar Con jóvenes De ¿Cuántos años Tendrías tú entonces? 34 30 años 32 años En un diálogo Muy franco Muy sencillo De intercambiar opiniones De escuchar De orientar Esto es algo De un trabajo pedagógico Que nos resulta Muy gratificante Y sobre todo Muy estimulante Para Seguir creyendo Que lo que estamos Haciendo puede ser Útil Para la formación De recursos humanos Tarea fundamental De la universidad En ambos casos Ya lo comenté En la perspectiva Meramente teórica De don Gilberto Y la perspectiva Meramente práctica De Ruta Arboleida Nos permitió Observar Este doble Contraste Que es Como El análisis De una región Geográfica Como la laguna En Coahuila Una extensión Geográfica Muy amplia Desde la perspectiva Antropológica Pero enmarcada En un periodo Que abarca Un siglo Francamente Resultó Reveladora Inclusive Para la propia Ruth Porque Ella dijo Cuando la invitamos Dice Yo he trabajado A la laguna Creo que puedo hacer Una propuesta Que puede ser Interesante Y el asunto Es que resultó Tan interesante Para ella Que lo que pensaba Que iba a ser Un trabajo Digamos decir Constancias Se convirtió En un trabajo Muy sólido Por las dificultades Que representó Ver En una larga duración De un siglo El comportamiento humano Desde La instalación La migración La construcción De una modernidad Que atraviesa Por tres o cuatro etapas Hasta la síntesis De lo que esto Representa Para una comunidad De individuos Que en su origen Fue producto De una migración Forzada Una parte Y otra Una migración Nativa La más reducida Y cómo se van Intercambiando Y cómo van Estableciendo Roles Y patrones De conducta A lo largo De cien años Realmente Es un trabajo Muy elocuente Y nos decía En esa conversación Que ella No había hecho Un trabajo De perspectiva Histórica De este análisis Del asentamiento De comunidades Humanas En diferentes momentos En diferentes zonas Y cómo se va Construyendo Esa red De relaciones Entre ellos Y la producción De la tierra Y de los animalitos Que se van haciendo Entonces Este es un trabajo Que nos puede ser Muy útil Y muy representativo De lo que Podemos hacer Cuando tenemos Cierta Preocupación Por buscar Nuevas maneras De conocer La realidad Tanto en la Perspectiva Histórica Como en la Perspectiva Antropológica Como en Pueblas El otro Detalle También Muy valioso Para nosotros Fue Que nos llegaron Propuestas Con temas Relacionados Ya no a México Sino Dos Ponencias Muy ricas Sobre Perú Una Del Perú De nuestro presente Del siglo XX Y otra Del Perú Del siglo XVII Y nos Abrió Otro horizonte De análisis Porque La perspectiva Uno Histórica Y dos Cultural Con un batiz Antropológico Nos permitió Observar Las características De cómo Podemos Revalorar Este pasado En función De una mejor Comprensión De la conducta De esos hombres Y mujeres Y sobre todo En las preocupaciones Esculturas Y para nuestra Sorpresa Así como Tenemos esos textos De América Latina Había otro Nos llegaron Otras propuestas Que cuando las vimos Simplemente Nos Mirábamos El coordinador Y yo ¿Qué hacemos Con esto? Es realmente Muy atrevido Porque era Sobre La novela Gráfica De Yo Saco Sobre los Grafitis En la frontera Norte Tijuana De grafiteros Mexicanos En San Diego Grafiteros De San Diego En México Un diálogo Y ahí Francamente Se nos Cambió La perspectiva De si es historiográfico Si es antropológico Si es que Y como Lo podemos Analizar Pero la propuesta Fue tan Convinciente Tan arriesgada Que decidimos Aceptarla Recuperarla Ajustarle La perspectiva Digamos Técnica De su exposición En matices Muy menores Y la publica Es decir Asumir los riesgos De propuestas De análisis Con temas Sumamente Modernos Contemporáneos Es también Parte del reto Que tenemos En las instituciones De educación Superior Para percibir Cómo va La construcción De nuevos Conocimientos Finalmente Tanto Cristian En su introducción Como yo En la conclusión Él se ocupó De hacer Una valoración Descriptiva De todos Y cada uno De los nueve artículos Que integran El volumen Y yo Como conclusión Traté De revalorar En una perspectiva De historia Cultural Cómo los aportes De la antropología Y de la historia Cuando se entrecruzan Nos permiten Ver Que la dimensión De esos fenómenos Culturales Alcanzan Mayor proporción Mayor Densidad Conceptual Para poder Valorar Las realidades Y sobre todo La transformación Paulatina A lo largo Del tiempo Esta fue Finalmente La tarea Que nos Propusimos Cristian Sperlín Y yo En la Primera concepción De un seminario Internacional Y dos Después En la selección De estos materiales Adecuados Ya Como artículos Serios Para su publicación Es lo que Estamos ofreciendo Es lo que Hacemos En la Universidad Autónoma Metropolitana En la Universidad Capozalco Y es lo que Trajimos Para la presentación Del día de hoy Muchas gracias Gracias doctor Por la invitación A leer Y presentar Esta obra Que me trajo Buenos recuerdos Porque fue Con el Encuentro Con el cual Yo inicié El proceso De doctorado En la UAM Capozalco Lo cual Me dio mucha alegría Al comenzar A releer Ponencias Que incluso Tenía ahí Apuntes En alguna Libreta De las ponencias Entonces Me sirvió Para releerlas Y gracias Por invitarme A la presentación Tanto usted Como el doctor Sperlín Para mi Es un honor Estar Con quienes Fueron Mis profesores Durante todo Este proceso Bueno Como Como bien Dijo El doctor Díaz El centro Que une A las propuestas Que se presentan En la obra De transculturación Mutaciones Y vigencia Se articula En torno Precisamente El concepto De transculturación Entendido Desde esta Famosa obra De contrapanteo Cubano Del tabaco Y el azúcar De Fernando Ortiz Como Yo lo entendí Como una propuesta Para rebasar Bueno Y por ahí lo mencionan El concepto De aculturación Tan Llevado Y traído Cuya Conotación Negativa Deriva Precisamente Del papel Asignado A los pueblos Colonizados Como víctimas De procesos Que derivan De su propia Sujeción A Culturas Que le son Externas Y ajenas En muchos sentidos En este En este sentido El concepto De transculturación Creo que busca Entender El proceso De participación En la consolidación De propuestas Identitarias En ambos sentidos Del momento De los encuentros Culturales De los momentos Del encuentro Cultural Y de ahí Su importancia Como concepto Como término En el ámbito Historiográfico Ya que invita A observar Las vías Por las cuales Se materializa El proceso En textos Tomando La palabra Textos En un sentido Muy amplio Inceptos Precisamente En contextos Sociohistóricos Y específicos De ahí De ahí Que el término Transculturación Invita La observación De fenómenos Tan diversos Como los que Nos ha ido Describiendo Y sobre los que Relegué En esta presentación El hecho De no estar Inceptos En marcos Teóricos Muy rígidos Y a históricos Lo común En las ciencias Sociales Es para mí La causa De posibilidad Para observar Desde distintos ángulos Procesos Que se evidencian En lugares Tan distintos Tan diversos Como mitologías Nacionales Filmografías Específicas Literatura En este caso Novela gráfica Movimientos migratorios Gráficas urbanas Etcétera El libro Que aquí Estamos presentando Para mí Es testimonio De ello Y su composición Invita a apreciar La heterogeneidad Que permite Los enfoques Transdisciplinares En este caso Entre Antropología Sociología Historia Como historiografía Que observan El pasado Y su constitución Como narrativas Historiográficas La obra Como dice el doctor Como dijo el doctor Abre con un excelente texto De Gilberto Jiménez Que revisa En un debate Entre historiografía Y sociología La pertenencia Del término Que da título A la obra Contraponiéndolo Frente a otros conceptos Como multiculturalidad Pluriculturalidad Interculturalidad Transferencias culturales Etcétera Con ejemplos Precisos Este teórico Social Enfatiza La necesidad De una discusión De corte Epistemológico Profundo Con el fin De evidenciar Los usos De conceptos Que operan Como bases Para el análisis De procesos De transformación Social En el espacio Y en el tiempo Desde un diálogo Entre antropología Y historiografía Ruth Elizabeth Alboleida Recurre al centro Conceptual del libro Transculturación Para analizar El caso De la conformación Puntual En una zona Específica del país Que es la comarca Lagunera En su análisis Revela Por otro lado Diana Roseli Pérez Daniel Inclán Y Rolando Álvarez Abren el panorama De una región Mexicana Específica A los procesos Históricos Que suceden A lo largo De América Latina Y llevaron A similares Conformaciones Narrativas De nosotros En lugares Tan distantes Como el Perú Y en general La zona andina Desde periodos Como la conquista Española De la zona Y su amplio Legado historiográfico Hasta los conflictos Actuales De las comunidades Bolivianas Suspectos Apelan A fuentes Diversas Como la crónica La literatura Y los relatos Nacionales Para revisar Las formas Diversas En las que Los procesos De transculturación Y construcción De identidades Se materializan De manera Discursiva Lo anterior Lleva A un texto De Mario César Islas Que cuestiona Desde el legado Del imperio Austrohúngaro Las conformaciones Esencialistas De la identidad Que se revelan En los relatos De corte Nacionalista El trabajo María del Sol Morales Analiza En relación En relación A la mezcla De discursos Religiosos Como una apuesta De los directores Por deconstruir La leyenda negra De la colonia Para reconocer En la mexicanidad El legado Religioso Hispano Que la postrevolución No le otorgaba De manera invertida José Alberto Moreno Chávez Cuestiona el papel Que ciertos productos De la cultura Popular Nacional Cambian su sentido Identitario Cuando son trasladados A mercados Audiovisuales Ajenos En este caso El autor Revisa el papel De la telenovela Los ricos También lloran En el momento En que fue exportada A la Rusia Comunista En una relación Entre el relato De la telenovela Su apuesta Sentimental Y melodramática El autor Encuentra elementos Que evidencian La crisis social De los 80 latinoamericanos Y la demanda Que ello provocó En una URSS En pleno proceso De desintegración En este sentido Las lecturas posibles De la telenovela Son transformadas En el horizonte Cultural y social De una audiencia Que vive En un momento De crisis específica Finalmente El libro Cierra con dos propuestas Que ponen Al centro De la discusión Un elemento esencial En los procesos De transculturación La frontera Lugar de contacto E intercambio Es también El espacio De exclusión De la construcción Del otro A través de discursos Múltiples Así José Francisco Sánchez Analiza el caso Del grupo Grafitero Transfonterizo Entre Tijuana Y San Diego HEM Que en la década De los 90 Hizo uso Del eslogan Mercantil Hecho en México Como una forma De perforar Los límites Culturales Y materiales Que impone La frontera Entre Estados Unidos Y México Ante políticas Migratorias Represivas La comunidad Apela La marca Como forma De transgresión Identitaria Que permite Superar el trauma Derivado De racismo De racismo Y la xenofobia Por su parte Rafael Villegas Se enfoca En el espacio Amurallado De la franja De Gaza A través De la narrativa Gráfica De Joe Sacco En su obra Palestine De 1993 En el discurso En el discurso En el discurso de Sacco Encuentra una forma Efectiva De negociación Identitaria En un tiempo Espacio En el que La violencia Es la constante La novela gráfica Se vuelve un registro De la forma En que los palestinos Habitan Su propio espacio En función De un proceso Invasivo Y excluyente En el que no solo Están implicadas Dos sociedades Sino dos concepciones Del mundo La oriental Y la occidental El libro Cierra Como dijo El doctor Díaz Con un texto Suyo Que nos invita A repensar Las constantes Relaciones Entre el término De transculturación Perdón Sí Entre el término De transculturación Que da título Al libro Y la historiografía Como ejercicio De interpretación Del tiempo Y del espacio Esta obra Que presentamos hoy Es amplia Y diversa Invito A los Presentes A los interesados En el tema A tomarla Como evidencia De un ejercicio De reflexión En torno A mutaciones Culturales En el tiempo Y el espacio Es un libro Que involucra Distintas posturas Disciplinares Y teóricas Con la constante Historiográfica Como eje primordial Y la puesta En cuestión Del concepto De transculturación Como motivo Reflexivo Muchas gracias Doctor No sé Si tendrían Alguna pregunta Si hay una curiosidad Bueno pues entonces Muchas gracias Por su asistencia Y seguiremos En este trabajo Gracias El libro Está aquí afuera Para su asistencia Ah si El libro Lo pueden adquirir Está aquí A la mera Puerta Por afuera Para Disposición De ustedes Libros Guam Lecturas que acompañan